Como Luis Guerrero fue identificado el conductor que protagonizó un violento accidente de tránsito. Por causa que se intaga en el chofer del vehículo menor se cambió de pista chocando una micro que iba doblando hacia el sector sur, desde calle Pérez de Arce a Prat. Según precisó Carabineros, el chofer del vehículo que protagonizó el accidente estaba manejando en estado de ebriedad. Bomberos de la unidad de rescate llegaron al sector para trasladar al herido al hospital clínico junto a funcionarios del SAMU. De acuerdo a lo informado desde el recinto médico, el chofer resultó con un TEC de carácter grave quedando internado para observación. Al sector concurrió personal de la subcomisaría de accidentes de tránsito CIAT.